Entonces, ok, cuando tú tienes una escena con el patrón, con Pablo, ¿te zambulles tanto en el personaje que Pablo quizás te intimida? O sea, hay momentos que tú dices, uy, como que me la viví ahí demasiado. Ok, ya en ese punto, no, es que sabes que lo que pasa es que ya en ese punto de, cuando yo ya estaba en Escobar, yo ya no me intimidaba. Antes sí, porque de alguna manera cada vez que veía a un actor que ya había hecho televisión, pues yo mismo lo ponía arriba, como que, este man sale en televisión, este man es top, pero así fueron los primeros años y realmente eso no funciona, porque cada vez que tú te paras ahí ya tienes miedo, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que actúa no es el personaje que tú construiste, sino tus propios miedos. Entonces, los gestos que quedan en la cámara es uno ahí como con miedo, como... Eso es lo que a mí me pasa, cabrón. Ya en este punto, ya tenía un poquito más de estructura, ya tenía más bagaje, ya habían taconizado, ya había hecho cositas, entonces ya ahí llegué mucho más fuerte. Entonces... Claro, estás describiendo algo tan importante, eso mismo es lo que a mí me pasa, es miedo. Yo no casteo. Las pocas veces que he ido a castings, me ha ido mal. Ok. Y yo creo que es porque soy un actor tan superficial, que... Y yo he contado esto anteriormente, pero una vez yo fui a un casting de un pirata. Entonces, me fui demasiado cliché. Y yo creo que yo tomé la decisión como, ah, esto es un pirata. ¿Cómo es esto? A ver, esto es un pirata, pues... Voy a hacer la... y voy a entrar cojeando. Entonces, no, no, no... O sea, hay un trabajo actoral que se debe hacer cuando tú tienes un libreto, en donde uno profundice y dice, ah, no, este tipo cojeaba porque un día se tiró al agua y un tiburón, no sé, me lo estoy inventando, pero, o sea, tiene que haber en tu mente como actor una justificación para esa cojera. Yo no tengo eso. Tú empiezas a desarrollar esto con este mega guiso del patrón del mal. Ok. Mira, lo que pasa es que ahí ya entramos en un punto y es que en la actuación hay una trinidad, ¿sí? La persona, el actor y el personaje. Entonces, muchas veces lo que pasa es que cuando el actor no se prepara y es muy orgánico en escena, lo que pasa es que la persona es lo que muestra como personaje. Es lo que estamos viendo en pantalla. Exacto. Y ese actor muchas veces, sí, cumple y hace y trabaja porque los veo, pero nunca cambia. Siempre es el mismo. El mismo tono de voz, el mismo caminado, lo mismo, el mismo peinado, la misma barba. Tiene que hacerse bonito, ¿sí me entiendes? Cuando tú respetas esa trinidad de poder entrar en el actor, o sea, de respetar lo que vas a hacer, de hacerlo con todo el amor del mundo, con toda la disposición, es mística. De alguna manera lo que nosotros hacemos, entonces ya es más fácil de desprender esa persona para poder entrar en ese personaje. Porque una cosa es cómo me mueva yo, Andrés Torres, aquí, que es todo lo que estoy haciendo, a cómo se movería un personaje, por ejemplo, que sea autista. O cómo, de alguna manera, su cuerpo cómo estaría acá. O un borracho. O un borracho. Difícilísimo. También, sí me entiendes. Entonces, un borracho es un buen ejemplo. Porque todo el mundo, a ver, cuando está contando una historia, actúan de borrachos, pero actúan de un súper borracho que se ha tomado 20 tragos. Pero casi nunca hay que interpretar ese. A veces hay que interpretar al tipo que se dio tres traguitos de más y tiene que hablar en la boda. Y, ¿sabes qué? Es bien sutil lo que tienes que hacer. Es verdad. Y lo que pasa con las pantallas es que son muy sutiles. Ahí, por ejemplo, como me tienen. Si a mí me cerraron acá el plano, pues, de alguna manera, si yo estoy en una película, estoy actuando algo, pues, yo sé que si yo me muevo mucho, pues, no... O sea, esa es otra línea actoral. Claro. ¿Entendés? La mía en mi búsqueda, que es lo emocionalmente, lo que de verdad es... Lo de adentro, pues, hacerlo de verdad es prestar mis emociones. Entonces, pero al prestarlas también tengo que saber cómo las expreso, porque de nada acá vale yo llorar y que me salga un moco bien feo, y acá al poner cara de... Cuando lo más bonito es de pronto estar mirándote y que caiga la lágrima sola.